Música El seguimiento de un programa de acondicionamiento físico va a beneficiar directamente a tu nivel físico funcional esto enfocado a la parte muscular, donde las fibras musculares van a tener un poco más de elasticidad van a tener más tonificación y coordinación al momento de realizar los movimientos que tengas que realizar paulatinamente en tu vida cotidiana, previniendo las lesiones articulares y ligamentosas debido a que esto son una protección directamente a la parte articular Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health desde casa El primer movimiento será un push-up, una lagartija como tal, hasta abajo realizaremos movimientos laterales con brazos y piernas traeremos otro push-up y regresaremos a la posición inicial Haremos 10 movimientos tanto derecha como izquierda para hacer completamente el ejercicio voy a demostrarlo, parte push-up, caminamos, push-up coordinación, brazo y pierna estabilidad la parte abdominal, la parte del zonas, la parte de los cuádriceps y tanto el hombro anterior, la parte del pectoral y el tríceps esto nos beneficiará a trabajar todo el músculo completo y a seguir la coordinación muscular elevaremos un poco más la frecuencia cardíaca, donde realizaremos un desplante empujo hacia arriba, dos pasos arriba y un desplante nuevamente con la mano contraria hacemos desplante, uno, dos, desplante haciendo la parte de coordinación, punta de pies ahora de frente, desplante, paso, desplante, paso, desplante, paso vamos a hacer 25 movimientos en completo, derecha y izquierda para poder hacer un poco más de fuerza, tonificación y coordinación del movimiento trabajaremos ahora al ras del suelo, donde realizaremos una plancha con antebrados apoyados, la cadera completamente recta al momento de elevar la cadera, voy a elevar la rodilla hacia arriba a la altura del pecho aproximadamente y regresamos, hacemos un movimiento completo, un movimiento continuo para tenerla en la parte de coordinación del movimiento posición de plancha, recuerden que la parte del codo debe estar alineado con la parte del otro elevación, subimos apretamos completamente bien la parte del abdomen, la parte de las piernas bien arriba y recuerden mantener fuerte la parte de los tobillos para no resbalarse y completar directamente específico el ejercicio continuamos ahora con movimiento de coordinación tanto piernas como abdomen, trabajamos el recto del abdomen trabajamos cerratos, glúteos y la parte disqueotibiales vamos a colocar nuestras manos atrás de las orejas no presiono la parte de la nuca, solamente toco por detrás de las orejas para tener coordinación y alinear la parte de mis cerratos piernas un poquito más del ancho de los hombros, hacemos sentadilla cruzamos, sentadilla, cruzamos un movimiento un poquito más rápido para hacer un movimiento más coordinado, más eficiente y elevar un poco más la frecuencia cardíaca tonificando el cuerpo y también manteniendo una coordinación del movimiento continuaremos ahora con un movimiento muy sencillo que se denomina crunch mariposa donde debo de pegar la planta de los pies y las piernas abiertas esto beneficiará trabajar la parte de aductores y la parte de la cintura pélvica para tener un poco más de estabilidad así como el recto del abdomen y la parte de los ojitos debo de tomar en cuenta la parte del espacio donde estoy vamos hacia atrás completamente subimos, tocamos punta de pie trato de no separar no separar mis pies para tener una mejor fuerza una mejor resistencia coordinación al momento de hacer el movimiento y también tonificación específica contractil en el músculo que quiero trabajar es importante contemplar que antes de realizar este tipo de ejercicios de fuerza debemos tomar en cuenta entre 7 y 10 minutos aproximadamente de calentamiento específico movilidad articular, elevación de frecuencia cardíaca y simples estiramientos para poder adecuar nuestro cuerpo a realizar la carga muscular que vamos a tomar en cuenta en la actividad planificada el ejercicio anteriormente de fuerza en la parte de coordinación y fortalecimiento de nuestros músculos lo podemos realizar de 10 a 15 repeticiones por ejercicio depende de la capacidad física que tengas y a partir de ahí puedes ir aumentando gradualmente la parte de la carga muscular soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head desde casa